Podemos contar el día domingo con una aprehensión y una captura a la aprehensión de alias Bleider, presuntamente miscuido en el delito de homicidio del día sábado, según información de la comunidad. Aparte de ello, presuntamente también ha participado en otras actividades delictivas de esta misma índole, como al hurto, a otros homicidios y otras situaciones similares. De igual manera, es aprendido con un porte ilegal de armas, ya sea la llamada de la comunidad que nos informa que está este sujeto y que presuntamente quiere atentar en contra de otro ciudadano del municipio, le reacciona la policía y es aprendido y dejado a disposición de la autoridad competente. De igual manera, es capturado un sujeto con 28 papeletas de cocaína que va a ser distribuida a jóvenes del municipio y dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de expendio de estupefacientes, por el porte del mismo y pues esperamos a que la autoridad sea lo que defina cuál es la situación jurídica de estas personas. De igual manera, el día lunes son capturados cuatro individuos, dentro de ellos alias Barriga, con tres sujetos más, por el delito de concierto para delinquir agravado extorsión. Al parecer también se le estaban juzgando por homicidio, estamos esperando las investigaciones pertinentes, porque presuntamente Vesalias Barrigas tiene que ver con la muerte de un comerciante en el sector de la libertad aquí en el municipio de Pradera. Pues eso es motivo de investigación. De igual manera, estamos en el transcurso de la misma y estos cuatro individuos hacen parte dentro de una investigación que estaba adelantando el GAULA del municipio de Pradera en conjunto con la CIG, el grupo de investigación criminal, el grupo de inteligencia, la policía uniformada aquí del municipio, donde se adelantaron unas actividades pertinentes para la judicialización y posterior captura de estos individuos que estaban azotando este sector de la libertad de Belo Horizonte, comuneros, estaban agrupándose para presuntamente cometer algunas extorsiones y algunos delitos en este sector.